¿Cuál es la diferencia entre la reforma hacendaria, la reforma fiscal y de qué manera está impactando a los estados de la república? Sobre todo a uno que nos preocupa, por ejemplo Baja California Norte, su tránsito y su nivel de negocio con el país vecino, Estados Unidos, pues obviamente es tan fuerte que es significativo a nivel nacional. El día de hoy agradecemos muchísimo al senador Víctor Hermosillo Celada, él es senador por Baja California, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor senador, muchísimas gracias. Muchas gracias a sus órdenes. Revisando el tema de la reforma hacendaria y la fiscal, primero que nos digas a quienes te escuchamos cuál es la diferencia entre una y otra y en caso de que se apruebe como la mandó la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que pasaría? El problema es que, o sea, tenemos muy mala comunicación, a ver si la pueden reestablecer. Mientras tanto déjenme comentar. La reforma hacendaria es todo lo que compete a los ingresos y los egresos que va a tener la federación, o sea, el gobierno federal. Los gastos, los programas estos de apoyo, de ayuda, la inversión, lo que implica el mantener la burocracia y sobre todo la alta burocracia, esos que, por ejemplo, hay magistrados que cobran 550 mil pesos mensuales. Imagínense nada más. Hay también personas que cobran el sueldo mínimo, ¿no? Que apenas les llega a los 68 pesos diarios, pero un señor magistrado o un, qué le voy a decir, un diputado, un senador, esos tienen asegurados por lo menos sus dietas y sus recursos. Señor senador, se nos cortó la llamada. Víctor Hermosillo y Celada de Baja California, te preguntábamos con respecto a que en caso de ser aprobada la reforma como la está mandando la Cámara de Diputados, ¿qué sucedería? ¿Y cuál sería el planteamiento de ustedes como senadores? Una cosa son, lo voy a hablar sobre lo de Baja California. Primero, Baja California es un estado netamente fronterizo. O sea, todo afecta si se le sube el IVA 5 pesos. Esto no sucede lo mismo como el Monterrey, que le afecta mucho. Eso son, por ejemplo, maldita son 5. Senador, te pediría si hubiera posibilidad de que te ubicaras un poquito porque se nos está cortando la llamada. Ok. ¿Mejor ahí? Te oigo mejor ahí, sí. Bueno, aquí me voy a quedar. Bueno. Bien. Entonces, allá nos afecta duramente a los ciudadanos del IVA. Ajá. Que no es lo mismo pagar 5% más, que es tan competitivo como el que pasan miles y miles de carros del tono. Claro. Nada más, a pie son 9 millones al año que pasan en Baja California a pie. Y luego trabaja infinidad de gente en el otro lado, traen cosas para acá. Entonces, aunque la mitad de la población tiene nada más pasaporte, la mitad de otras también a veces amigos les traen productos. Y cuando se tiene poco margen de ahorro, pues la gente trata precisamente de ahorrar como puede en ropa, en anceres, en domésticos, en todo eso. No estoy hablando de comida porque eso no está faltando. O sea, senador, que subirle, por ejemplo, el 5% implicaría que se volcarían al comercio del otro lado para traer las cosas, ¿no? Sí, no todos, pero una cantidad habría mucho más flujo hacia el norte, ¿no? Por otro lado, las compañías en la frontera también tienen artículos ganchos americanos para tratar de contrarrestar esta situación. Y también, pues van a sufrir porque al importarlos van a tener también que pagar el impuesto de 5 puntos más. Entonces, aquí hay por un lado el golpe a la población, que se va a ver en dificultades. Y eso que en la frontera lo estamos saliendo del bache de la recesión americana. Sí, y que todavía está pegando durísimo, ¿no? Sí, allá no está más duro que aquí. Por otro lado, mande. Víctor Hermosillo, nada más quería comentarte algo. Ayer el senador Burques Valenzuela nos decía que si de homologar se trataba que por qué no homologábamos al 8% como está en Estados Unidos y de esa manera generaríamos una competencia realmente no desleal, sino efectiva, ¿no? Donde ya los comerciantes del lado mexicano pudieran tener mayores facilidades. Yo iría más sobre este punto. Ya los diputados la aprobaron, ya sea el PRD y todos sus satélites del PRI y el que se opuso fue el PAN. Si realmente se considera que es tan mala, ¿cómo podrán hacer en Cámara de Sanadores para evitar que pase esta reforma? Bueno, es que aquí nosotros tenemos una estructuración diferente a los diputados. Aquí nosotros, si los 38 senadores del PAN, que unánimemente vamos a votar contra la reforma, nos ponemos de acuerdo con 22 del PRD y con algunos del PRI y del PT, porque algunos de ellos son fronterizos y pues por supuesto que no quieren enfrentarse. ¿Cuántos votos se necesitarían, perdón, señor senador? ¿Cuántos votos se necesitarían? Bueno, son 138, son 128 diputados, entonces son 64. Con 64 votos, ¿cuántos tienen del PAN? Por eso, tenemos nosotros 38 del PAN. 38 del PAN, uy, todavía les faltan 36. 22, 22 del PRD, si jalan con nosotros, son 60. Algunos PRIistas que ya en la frontera los diputados los pusieron como palo de gallinero por defender al partido en vez de a sus lugares de origen donde los eligieron, no que pudiéramos hacer algo, ¿no? O sea, ustedes dirían por 27 votos para tener la mayoría y evitar... Sí, porque es mayoría simple, sí, para evitar que no pasen. Con 27 más que se tendrían que unir, ya sea del PRD, del Verde y del mismo PRI, que no estén de acuerdo. Pero aquí vemos que hay una cohesión muy fuerte en el partido revolucionario institucional, normalmente votan en bloque y arrasan con, obviamente, el que no tengan cohesión en los demás partidos. ¿Qué pasaría, señor senador, si ustedes, por ejemplo, logran conseguir esos 27 votos, echan para atrás la reforma, ¿qué pasaría en Cámara de Diputados? ¿Se quedarían sin ley? Pues habría que ver, porque se regresa con ellos, ¿no? Pero ya también se crea otro ambiente nacional. Por otro lado, hay que ver que a la frontera le quieren estar como en el box, el 1-2. Uno es el IVA y el otro es el atraco contra la maquiladora. Sí, también le están pegando durísimo a IVA. Durísimo a la maquiladora. Y la maquiladora es el 60% de la industria nacional. Ni más ni menos. Da un montón de trabajo, es una situación que trae tecnología, es una situación que aparte estamos trabajando con empresas internacionales que no les gusta que les estén cambiando las reglas cada tres o cada seis años, según se le antoje al grupo en poder. Porque sus inversiones y todo eso, pues las hacen con mucho más seriedad que nosotros, ¿no? Hemos batallado 40 años para traerlos. Claro. Y luego ahora les vamos a cobrar IVA, le vamos a cobrar. Las maquiladoras dan muchos beneficios a base de comida, transporte, cuidados médicos. Nada más se brinca en la línea, ¿no? Sí. Senador, veíamos que esto de los impuestos que se han puesto a los dulces, al azúcar, a los refrescos, a los chocolates, a todo lo que implique calorías, es meterle mano ya de alguna manera a los alimentos, ¿no? Porque ya se pusieron impuestos de alguna manera también a los alimentos, nada más les faltó a las medicinas. Entonces, ¿cuál va a ser la postura de ustedes? Bueno, en ciertas cosas hay, los refrescos, porque usted sabe, pues, desgraciadamente el contenido de azúcar es muy alto, ¿no? Por ejemplo, pero el chicle, pues yo no sé qué andan queriendo hacer con el chicle, ¿no? Y luego los alimentos chatarra, pues, ¿cómo vamos a definir los alimentos chatarra? Yo creo que los refrescos sí están muy identificados, ¿no? Para ellos sí es fácil hacer eso, porque son grandes empresas y realmente los mexicanos tomamos mucho refresco. Este, no es una bebida así, tipo cerveza, que tiene una serie de impuestos por otras cosas, pero aquí, pues, también se puede pensar que pudiera ser, sí, eso sí lo voy a decir, si el dinero que recaudan de ahí a los refrescos es para tener mejores, este etiquetado para, este, agua potable, para tener agua potable de veras en todas las escuelas, para, para que no tengan que tomar refrescos, ¿no? Claro. Porque la realidad, la realidad es que la gente a veces se acostumbró mucho al refresco, porque nuestro país, este, los sistemas de agua potable no son totales, ¿no? Sí. Señor diputado. Se ha avanzado, se ha avanzado, pero todavía no nos lo manden. Claro, nos quedan 30 segunditos, yo te agradecería infinitamente que nos dijeras a los ciudadanos qué podemos hacer para manifestarnos en favor o en contra de estas reformas. Pues mire, yo digo de que si le pegan a la maquiladora va a ser una tragedia nacional, porque la maquiladora no nada más está en la frontera, está en otros lados, y la necesitamos para desarrollarnos. ¿De qué sirve que ande el presidente en misiones y todo, queriendo traer inversión? Si a la hora de la hora, pues no hay reglas claras y continuas. Sí, y además no somos generadores de tecnología, ¿no? Nos tenemos que conformar con la maquila. Y por otro lado, a los fronterizos, pues ayúdenos, porque nosotros siempre hemos sido en la frontera, este, albergamos gente de todo el país que quiere buscar un mejor nivel de vida. Y queremos seguir haciéndolo. Y no se encuentran en sus lugares de origen. Pues ahí está, señor senador. Ándale, pues. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y nos expreses estas opiniones y obviamente la recomendación de qué hacer como ciudadanos para podernos expresar, ya sea a favor o en contra. Muchísimas gracias. Es el senador Víctor Hermosillo y Celada. Él es senador del Partido Acción Nacional allá en Baja California, representando a su estado. Ya tienen ustedes el tema 16 horas con 48 minutos. Nos vamos a un corte y regresamos.